Buenos días, terrícolas. Mi corto tiene el nombre más revolucionario y jamás inventado. Películasintitulo.abi Espero que lo disfruten y no se veanlo por más choto que sea. Coma, espacio, etc. punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Bueno, supongo que... Nada. Lo que pasa es que... Como habla medio pausado... ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Será una broma del autor, ¿no? ¿Eh? Bueno, debe ser muy importante. Lo que pasa es que... Esa es la... ¡Suscríbete al canal!